Música Buenas tardes, bienvenidos a Unitrade Stadium, es la casa de los campeones, los lemurs. Es un orgullo, un placer tener a todos ustedes, pero en particular el gobernador de Querétaro. Gracias a todos los paisanos también, bien recibidos, yo sé que ya tienen historia de venir, usar el municipio, nuestros servicios y con todo gusto, con todo corazón, con brazos bien abiertos los recibimos. Es bonito sentir aquel gozo, aquel amistad, aquel cariño por todos ustedes y les agradecemos que hayan seleccionado Laredo porque ya tendrán otras opciones, pero escogieron a nuestra ciudad. Y eso nos, es impresionante, gracias y lo tomo humildemente con ese cariño. Es un orgullo, la llave de aquí, de nuestro municipio, Laredo, Texas. Ya sabe que cuando, a las horas que quiera venir, tienes la llave y puede entrar. Y hoy nos hemos sentado con el alcalde y con su equipo a hacer un proyecto económico para los querétanos precisamente, hacer un puente aéreo de carga. Ustedes saben que en Querétaro el aeropuerto ya vuela a Houston, en marzo a San Antonio, pero con Laredo vamos a hacer mucho más allá que eso. Vamos a hacer un puente de carga con las vocaciones que tiene el estado de Querétaro, aeronáutica, automotriz, electrodoméstica, agropecuaria. Y este puente aéreo de carga de intercambio de comercio va a potenciar la hermandad de Laredo con iniciativa del alcalde entre los dos aeropuertos. Es el único aeropuerto que tiene inspección por las autoridades americanas y las nuestras, las mexicanas, para que sea un punto libre donde nada más se inspecciona y llega a su destino sin tener que pasar una inspección más. Esta es una oportunidad que va a pasar, va a generar economía para Laredo, va a generar economía para los querétanos, pero al final se va a traducir en más empleos para que esperando que muchas querétanas y querétanos no migren más a Estados Unidos y que se sientan cómodos, pero con una calidad de vida igual a la que merece cualquier queretana, cualquier queretano, cualquier mexicano. Alcalde, muchas gracias por toda su atención y muchas gracias a todos ustedes. Gracias por parte de nuestro gobernador, Greg Abbott, marcando este día tan importante para nosotros que, como mencionamos, su primer viaje afuera del país, viniendo aquí a Laredo con no más sus amigos y su familia. Muchísimas gracias. 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 Gracias.